Hola, estamos aquí con el nuevo ojo listo que es de nuestro amigo Juanito Palma Ahí para que lo puedan observar Así que ahora lo vamos a probar para ver como quedó Yo quiero estar contigo Con el negro, con el blanco y con el giro Eres el corral, yo no se me salgo con lo mío No por qué ser de palenque Para ir creer que yo me fallo Yo no olvido La deuda corriente Y de palenque Y de afino Y de la sangre Y de afino Y de afino Ahí quedó Y de afino Y de afino